¿Qué es la Reforma Judicial y en qué consiste? Para empezar, el Poder Judicial de México es uno de los tres poderes de la Unión, junto con el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Su función principal es impartir justicia, resolver controversias y asegurar que las leyes y la Constitución se apliquen correctamente. El Poder Judicial se compone por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, Tribunales y Colegiados, Juzgados de Distrito y el Consejo de la Judicatura Federal. Es sabido por todos que el Poder Judicial últimamente ha servido a intereses de grupos de poder, tanto políticos como económicos. El sistema judicial en México ha enfrentado históricamente problemas de corrupción, ineficiencia también y falta de confianza por parte de la ciudadanía. La Reforma Judicial de la 4T se plantea como una respuesta integral a estos desafíos. El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó esta reforma. También, durante la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum, se retomó como propuesta presidencial. Es muy importante mencionar que la reforma al Poder Judicial no busca desaparecer ni controlar a este poder de la Unión. Más bien busca mejorarlo, para que la justicia sea imparcial, pronta, expedita y todos puedan acceder a ella sin importar su origen o clase social. La gran finalidad de la reforma judicial es fortalecer la independencia judicial, es decir, asegurar que las decisiones judiciales no estén influenciadas por presiones políticas o económicas. Justamente, el día de hoy se publicó una encuesta donde se consultó a ciudadanos si estaban o no de acuerdo con la reforma al Poder Judicial y la gran mayoría está a favor. La reforma al Poder Judicial se puede resumir en los siguientes puntos. Reducir el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia, pasando de 11 a 9 integrantes. Eliminar también la pensión vitalicia de aproximadamente 200 mil pesos mensuales para actuales y futuros ministros. Ningún ministro de la Suprema Corte podrá ganar más que la presidenta de la República. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pasa de 7 a 5 integrantes y durarán 6 años en el cargo. Se crea también el Tribunal de Disciplina Judicial que sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal. Y con esta reforma, el pueblo de México elegirá por mueble del voto a sus ministros, magistrados y jueces. Pero no podrá ser cualquier ciudadano común y corriente. Para ello deberán cumplir con una serie de requisitos como por ejemplo ser mexicano por nacimiento en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Ser licenciado en derecho y tener también experiencia profesional. También deben tener buena reputación pública. No haber sido condenados por algún tipo de delito y por ello las elecciones para ministros, jueces y magistrados serían el primer domingo del 2025. Los candidatos a ministros y magistrados los propondrán los poderes de la Unión de manera paritaria. La presidenta propondrá hasta 10 candidaturas. El Congreso de la Unión propondrá hasta otras 10 candidaturas. Y el Poder Judicial también propondrá otras 10 candidaturas. A partir de esto tendrán 60 días para hacer campaña. No podrán tener financiamiento público ni privado pues tendrán acceso a tiempos de radio y televisión para poder dar a conocer sus propuestas. La reforma judicial de la 4T representa un esfuerzo significativo para transformar el sistema judicial de México al enfocarse en la independencia, transparencia, eficiencia y protección de los derechos humanos. Esta reforma busca resolver problemas estructurales que han afectado a la justicia en nuestro México durante varios años. Si se implementa de manera efectiva, tiene el potencial de fortalecer al Estado de Derecho y mejorar la calidad de vida de todas y todos los ciudadanos, restaurando así la confianza de una de las instituciones más cruciales de nuestro país. Soy Miguel Torruco Garza. Hasta pronto.